Ingeniera senior en tratamiento de aguas en Mekorot, la compañía nacional de agua en Israel. Galit es experta en nuevas tecnologías de tratamiento de agua, desalinización e ingeniería de procesos. Bienvenida. Hola a todos. Estoy muy feliz de estar aquí, honrada de estar aquí. Y me siento muy privilegiada de estar hablando sobre este tema que tiene un gran valor para los humanos y los seres vivos. Y no solo decir esto porque trabajo como ingeniera en esta área, sino porque es esencial, es básico para la vida. Y ya que se implica aquí en mi primera diapositiva, voy a hablar del agua. Soy ingeniera en agua, ingeniera hídrica y trabajo en Metalog, que es una empresa israelita nacional del agua. Y estoy aquí para hablar sobre la historia del agua en Israel. La escasez del agua es algo que todos conocemos. Y desde el inicio no hemos tenido mucha agua. 97,5% del agua del mundo es agua de mar y no tenemos acceso a ella. Y el restante, 2,5%, también no tiene gran acceso para nosotros. Pero antes era suficiente para nosotros, pero ya no lo es. El mundo está viviendo esta escasez del agua. Y también sé que hay problemas de agua en Chile, en Israel también, y estamos en este estrés hídrico también. Pueden ver en el mapa que gran parte del mundo ya ve esta escasez del agua. No solo es algo físico, lo que significa que el suministro de agua no satisface la demanda, sino que hay una escasez económica, no hay suficiente infraestructura o capital o capacidad humana para suministrar el agua. Quisiera ir hacia mi país, Israel, y lo voy a mostrar aquí, pero es tan pequeño que voy a demostrarles lo pequeños que somos. Les voy a mostrar esto. A la derecha pueden ver Chile, Chile, y el punto ahí en la izquierda es Israel. Entonces somos muy pequeños, pero sí tenemos problemas, y uno de los problemas es el agua. Estamos ubicados, y pueden aquí verlo un poquito mejor, estamos ubicados en el Medio Oriente, en una zona semiárea. La gran parte de Israel es un desierto, y las pocas precipitaciones que sí tenemos son muy intensas, muy breves. El cambio climático también nos ha afectado. Si vemos la sequía, hablemos de la sequía. Voy a hablar de la sequía, y hay un índice de sequías que designa cuántas sequías usted tiene, y pueden ver aquí que es desde el 2002 hasta el 2020, incluso antes. Hemos vivido años consecutivos de sequía, y esto se designa con las zonas rojas. Pueden ver muchas zonas rojas ahí. Esto significa sequía, sequías consecutivas. Los recursos hídricos se están deteriorando. Este índice nos muestra la precipitación real versus la precipitación esperada, y ha sido menor, mucho menor de lo esperado. Si vemos el consumo hídrico en Israel, pueden ver que somos un país desértico, y si vemos esto de manera sorprendente, tenemos 57% de nuestra demanda hídrica que va hacia la agricultura, y la agricultura también se exporta. Entonces, en cierta forma, estamos exportando agua. ¿Cómo lo hacemos? Existe un cimiento, la gestión hídrica de Israel, pero también acciones técnicas que hacemos. Y el cimiento básico que tenemos es dos leyes muy importantes. La primera es de 1955 en Israel. Israel se independizó desde 1948. Y desde el inicio, tenemos esta ley donde dice que el agua se va a medir toda. Podemos tener, podemos saber cuánta agua o cuál es la demanda del agua y hacia dónde va. La segunda ley es la ley básica hídrica. Y esto nos dice que los recursos hídricos del país son propiedad pública, controlada por el Estado, designada para las necesidades de sus residentes. También dice que los recursos hídricos, ríos, esteros, lagos, reservorios, vemos que son en 1959, en las últimas dos líneas, incluye agua de drenado y aguas cafés como recurso hídrico. Y esto nos va a pronosticar, nos va a presentar la historia hídrica de Israel. Hay más cosas que hacemos en este cimiento. Y también en 1959 en esta ley nos dice que cada ciudadano debe preservar el agua. E hicimos campañas muy fuertes en Israel. De manera sorprendente, solo en una campaña hizo que las personas bajaran al 10%, incluso más, su demanda hídrica. Solo haciendo campañas, diciéndole a las personas que buscaran los pensamientos básicos enraizados sobre la preservación del agua. Desde el jardín en Israel usted va a aprender que cada gota cuenta. Lo segundo es la gestión holística. Ya que el agua es pública, tenemos una autoridad hídrica que gestiona todo el sistema hídrico. También tenemos un sistema de asignación hídrico. Significa que el agua se designa para agricultura principalmente. La agricultura puede tomar la cantidad que desee. No, significa que va a ser asignado por la autoridad del agua. Esto es una gestión sostenible de este recurso. De tal forma que no se sobreexplote. Tenemos un sistema de precios del agua, lo que significa que el precio que la gente paga del agua refleja el precio real o el costo real del agua. Que el tratamiento, la entrega, el tratamiento del agua servidas, no es barato en Israel. Pero hace que el sistema sea muy estable, porque todo el dinero del agua se devuelve al sistema del agua para ser invertido en infraestructura. Ahora vamos a hablar sobre las acciones. Las acciones que hicimos a lo largo de los años empezó en los años 60 con un mejoramiento de la lluvia. En los años 60 empezamos a hacer semillado de nubes. Empezamos a colocar estos lluvios de agua. Crearon agua y crearon una gota que era lo suficientemente pesada que cayera como lluvia. Y esto se ha encontrado que genera lluvia en un 13%. Es agua muy barata. Entonces es un buen método para mejorar los recursos de agua. Lo segundo está en los años 80. En los años 80 empezamos a tener reclamación de agua y de tratamiento de aguas. Lo hacemos a un alto nivel de calidad. El 67% de Israel realmente es usado de vuelta para la agricultura, que son el tratamiento de las aguas servidas. Tenemos regulaciones muy estrictas diciendo que el agua a ser tratada tiene que ser de muy alta calidad. También el 93% del agua en Israel, de las aguas servidas en Israel, son tratadas. Esto incluye también todas las áreas rurales de Israel, no solo las grandes ciudades. Ahora, solo para demostrar que es este sistema de reutilización del agua con cero pérdida, es esta planta de tratamiento de aguas servidas de la región de Dan. Esta planta trata las aguas y nosotros tratamos el agua y obtenemos sólidos y líquidos. El líquido es tratado aún más en un proceso de filtración. Va a la tierra y después de que ha ingresado a la tierra, es sacado a través de pozos de recuperación. Entonces la tierra mejora la calidad al final y tenemos agua sacada al final que es de alta calidad, que es agua potable. Esta agua se usa para regar cultivos sensibles y también va al desierto de Israel. Y el desierto, a pesar de ser desierto, está floreciente con agricultura. El área más grande de agricultura en Israel es el desierto. Solo para que ustedes vean esta economía circular, tenemos el agua, agua potable. Los humanos consumen el agua, luego producen aguas servidas, va a la planta de tratamiento de aguas servidas. Ustedes separan líquidos y sólidos. Los sólidos entran a digestión y crean biogás que crea electricidad. Esta electricidad se devuelve a la planta de tratamiento de aguas servidas. Y esta planta, de hecho, es operada con esa misma electricidad. Los sólidos se van a fertilizantes y el agua es lo que nosotros les mostramos antes, que también se va a la agricultura. La agricultura vuelve a los humanos. Entonces esto demuestra la economía circular. La tercera manera, porque vimos los años 60 y los 80, luego viene la desalinización. Desde el año 2005, masivamente desalinamos el agua en Israel. Tenemos cinco plantas y estas son la respuesta a nuestra demanda de agua. Y luego cambiamos a dos tercios en solo 14 años. Y en los próximos años también vamos a tener dos más plantas de desalinización que van y el 90% de nuestra agua va a ser agua desalicinada para uso doméstico. Porque estamos hablando del futuro y sabemos que el cambio climático viene. Entonces usted puede ver el consumo de agua en Israel, que de hecho, ¿cómo solucionamos el problema? Lo solucionamos al producir un 50% de agua artificial. El 50% de recursos naturales y el otro es reclamada y obtenida de esta economía circular. Por eso, así podemos solucionar el agua en Israel. En el futuro, queremos tomar un salto hacia el futuro. Imaginen nuestro mundo, porque las regulaciones son más rigurosas, el cambio climático, ya lo estamos sintiendo. Nosotros lo sentimos en Israel, ustedes en Chile. Entonces, imagínense que tiene una persona, un robot que controla todo el sistema de agua. Y este robot sabe todo lo que ha sucedido y qué sucederá. Y sabe cómo operar el sistema de la manera más eficiente. Imagínense que tenemos cañerías que ni siquiera tenemos que inspeccionar, porque se auto-inspeccionan y nos dicen cuál es el problema con ellas. Imagínense que de su celular usted puede operar todo el sistema de agua. Eso ya no es una visión, está sucediendo. Y tiene que suceder porque el agua cada vez es más escasa. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Esta es una aplicación que, de hecho, el operador puede operar el sistema de agua entero. También puede bloquear y desbloquear las instalaciones enteras, las plantas de tratamiento de agua. Todo se puede hacer a través del celular. También puedo ver cómo está el cloro del agua en Tel Aviv o cómo está el agua en Jerusalén. Todo lo puedo ver en mi smartphone, haciendo que la operación sea más precisa. El segundo sistema está basado en fibra óptica que está en las cañerías, detectando las filtraciones en las cañerías, ayudando a reducir los costos, los costos operacionales. Esto ha sido piloteado con éxito en una cañería en el centro de Israel y ahora ha sido escalado a una aplicación a escala completa, ya que se probó que operaba con éxito. El tercer sistema del que les voy a hablar es un sistema operacional que cambia las reglas del juego. Nosotros producimos 25 millones de testax por año. O solo usamos el 80% de la información. Ahora, imagínense cuánto más podríamos producir, cómo podríamos gestionar nuestros sistemas de mejor manera. Bueno, en el último año y medio, estamos trabajando en un sistema operacional que va a hacer eso, va a tomar toda esta información, la va a procesar y va a pronosticar cuál va a ser la temperatura del agua del océano y cuál va a ser un evento de precipitación y cómo se puede usar el sistema de manera más efectiva. Entonces, este es el sistema de operar del futuro. Va, de hecho, a unir 10 salas de control de todo el país para tener una sola sala de control automatizada. Yo realmente creo que estamos a puertas de una revolución del agua, porque tenemos que tener esa revolución, porque el cambio climático está acá. Y yo realmente espero que el mundo pueda tomar de esta idea y esta experiencia e implementarlas en otros lados. Muchas gracias.